Gracias. Pues ayer se autorizó en comisiones. Sí, sí, en la Cámara. Explícanos. Gracias. Pues el día de ayer se aprobó en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Está previsto que se vote en el Pleno el próximo jueves y que pase posteriormente la minuta al Senado, donde seguramente se discutirá la semana próxima. Se requiere la mayoría simple. En la comisión salió la votación con esa mayoría. Y bueno, adicionalmente el horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos, con la diferenciación de las zonas horarias en la frontera norte. O sea, quedaría entonces el que estamos ahorita… No, quedaría el normal, quedaría el normal, quedaría el que regresa. Es el de hoy. Ah, ok. No había cambio ya. Ok, sí, porque de hecho está a punto de terminar, o sea, el horario de verano, pues ya lo vamos a concluir, o sea, y ya se va a normalizar. Sí, este termina el 30 de octubre. Sí, es el horario de verano, ok. Entonces, quedaría el horario que teníamos antes de que se implementara el horario de verano, ok. Sí. Ok. No habría horario de verano, pues. Ok. Creo que así es como se puede entender mejor. Sí, retornaríamos al horario normal. Ok. Muchísimas gracias. Gracias.